Hey, muy buenas y todos aquí, soy Komenando, os traigo un nuevo vídeo, estamos en este caso con Modern Warfare 3, volví y bueno, ya murió definitivamente este juego, ¿o no? Por fin, ya tocaba, creo que llevaba sin subir multijugador prácticamente hace uno o dos meses, que el último gameplay que os vi fue una BGM, MGB, como queréis llamar, una MOAP, una nuclear Y bueno, pues el otro día estábamos jugando un poquito de multijugador esperando el contenido nuevo, porque ya sabéis que los miércoles, como por ejemplo hoy, sacan cositas nuevas Suelen sacar un kit de arma y creo que esta semana le toca a la BP50, el kit de su fusil, con lo cual seguramente lo tendréis mañana en el canal, cuando lo desbloquee y lo pruebe, con clase y todo eso, para que veáis como funciona sobre todo en Warzone, ¿no? Pero como os digo, mientras esperábamos, matando un poquito el tiempo, nos fuimos a jugar un poquito de multijugador de chill, for fun, ¿no? Fue la primera partida que jugaba en bastante tiempo y sinceramente me lo pasé bastante bien, luego evidentemente, como comprenderéis, después de esta partida, la búsqueda por habilidad, pues dijo No, esta es la única partida que te vas a divertir y es lo malo que tiene el juego, ¿no? Pero la pregunta del gameplay, si realmente este juego ya está muerto o no, yo creo que a nivel de audiencia, de creación de contenido, de relevancia Creo que sí que está un poquito F, la verdad, este juego, porque no le interesa a demasiada gente Pero siendo sinceros, y después de haber jugado esta partida alguna que otra y de vez en cuando, como os digo, para jugar, yo que sé, para hacerme algún gameplay O para subir algún arma o algo del estilo, el multijugador creo que ha envejecido, entre comillas, bastante bien para lo que es Y comparándolo con los demás multijugadores, porque sinceramente creo que, excepto el Cold War, que sería más o menos a la par Creo que los demás multis a esta altura estaban ya, sí que sí, hiper mega muertos y aburridos de jugarlos Y me refiero al 2019, que solo me gusta jugar guerra terrestre, el Vanguard, ni hablamos del Vanguard Y por supuesto el Modern Warfare 2, que creo que de todos ellos sería el peor para mí El que peor ha envejecido es el Modern Warfare 2 al 100%, digo los de ahora, no los originales Entonces, este juego, la putada que tiene es eso, la búsqueda por habilidad, y personalmente creo que vale demasiado caro Siempre lo he dicho para lo que es este juego Este juego, si lo llegan a vender por 30 o 40 euros, que es lo que debería valer, sería la polla Porque, sinceramente, el contenido que están metiendo después del lanzamiento, de mapas nuevos y todo eso, está muy bien Este es uno de los mapas nuevos, que se llama Emergency Y es muy pequeño y es muy divertido, es la primera vez que juego a este mapa y me lo pasé súper bien El mapa de Meet, el mapa de Stash House, el mapa de Dash House que es remasterizado El mapa de Six Stars, el mapa de Río, el mapa de Vista, son buenos mapas todos ellos De hecho, tanto el mapa de Six Stars, como el de Vista, como el de Río, los han metido en competitivo quitando mapas antiguos de Modern Warfare 2 Con lo cual, personalmente, creo que lo están haciendo bastante bien Teniendo en cuenta que ese contenido ya lo has pagado cuando compras el juego Entonces, creo que el multijugador, como os digo, si lo tenéis, volver a darle caña Porque, sinceramente, el nuevo contenido está bastante guapo y es divertido Lo único, pues que no es para jugar durante mucho rato al día Porque cuando te hagas unas partidas buenas, te vas a comer una pedazo de búsqueda por habilidad De gente de competitivo, no sé, con armas meta todo el rato reventando Y es como muy aburrido, ¿no? Tienes que jugar siempre al máximo nivel Porque al final, si quieres jugar de ese estilo, en plan, yendo a ganar a muerte Todos juntos, con armas meta, te vas a jugar rankez y ya está, ¿no? Entonces, el multijugador es para divertirse, vas a caer de rachas para probar armas, etcétera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, así que no De momento no creo que el juego esté muerto, ni mucho menos el tema de gente jugándolo Y el tema de diversión Pero sí que es cierto que el tema de relevancia y creación de contenido está F Por eso no subo nada de este juego Porque siempre que subo algo, la gente ni siquiera lo ve Subes una nuclear, que es súper complicada de conseguir Con la búsqueda por habilidad Y la gente no lo aprecia, ¿no? Sé que está muy corrupto el tema Por lo que se ha descubierto que ya tiene su tiempo Que es, eso lo podemos comentar en otro vídeo Que es el tema del chewboxing, ¿no? Que es unirte a una cuenta de nivel nuevo Para evadir la búsqueda por habilidad Y tener todo el rato voldovis Jugar partidas muy fáciles y tal Tampoco queremos eso los que estamos en contra de este sistema, me refiero Sino que las partidas sean de todo tipo Que haya partidas complicadas, que haya partidas fáciles Que haya un poco de todo, ¿no? Como esta partida que había gente buena, había gente mala Y era una partida divertida porque la gente se movía Había algún que otro camper y yo Pero la gente se movía y era divertida Así que nos dejo el resto del gameplay en live, gente con sinapsis Espero que os mole al lío Con un tryhard en el equipo si juegas multi, ¿eh? ¿Y tú crees...? Ah, yo juego mucho multi, a mí me gusta mucho ¿Tú crees que referente a audiencia, crees que si tú hicieses más contenido de multivador... A ver, la época del... La época del advance y tal, yo tenía también muchas visitas, ¿eh? Y blanco 3 y eso Pero bueno, más que la época dura mía Este que te acaba de matar es el que te digo yo Que es muy mínimo Sí, no se mueve como un nivel 48 Vamos, ni de coña ¿Eso por aquí? ¿Han salido de la partida todos? Seguro que ha sido por mi culpa ¿Han salido todos? ¿En serio, no? No, no, están, están Ah, vale, es que no... Se ha ido... Igual ha entrado ahora, ¿eh? Porque se veía poca gente en el Vsat Probablemente lo que estén haciendo para... Eh... Que no haya tantos... Dejar la killcam Efectivamente, ver la killcam Y así, de esa forma, sale la calavera Que están muertos Para meterme en Amreport ¿Tienes caja de munición? Eh... Sí, tengo caja de munición, toma Oye, un momento Que me siguen Va a entrar uno por esa puerta, creo, ¿eh? Te va a entrar uno por ahí Me acabo de matar a uno Llevo de cois, ¿sabes? Llevo de cois De esta clase Lo he hecho Lo he hecho Oye, estaría guapo lo de... Lo de flicar en rachas, ¿eh? Sería la polla, la verdad De chitre estrés, seguramente soy yo Te estoy llamando hacker Qué raro Código Sina Wallhacker User, tío También Código Sina para los mejores wallhacks Código Sina para los mejores wallhackers Tienes una ahí detrás en el contenedor, ¿no? Sí, aquí dentro Tomado, es de Lía Están en el fondo, ¿no? Viene, nada Tiene que recargar ¿Es que lleva la Brassite? Good luck with your ban Greasy Vermin Soy yo, ¿no? Greasy Vermin Buenas noches con tu baneo Eh, disfruta del baneo Literalmente están metiéndome spam report a muerte Te voy a poner Sorry Sorry whitelist I don't understand Crying Languaje No están encerrando un poquito No entiendo Ya me he comido el reporte por eso Ay, entiendo, Pepos Juego al multi meses después Y me reportan por cheto Toma, headshot Se escucha ¡V salve enemigo en el aire! Reportado, hacker, hacker, hacker ¡Hacker! Que mierda de jugadores De verdad De jugadores con trampitas Así cualquiera Ay, que rata Ya, esa gente no hace glitching Hay uno que está tirando Pepos todo el rato en el fondo del mapa El pesado Este creo que es Gran de ras, ¿no? ¿Qué hace? Igual hablo con metos Para que me meta en el equipo Y que saquen al malo ese del loogie Díselo, díselo ¿Capa? Oye, Joaquín ¿Has pensado en competir? Pues, oye Buca broma Los mapas nuevos Que están metiendo en el competir No están Hombre, a ver El hardpoint de la piscina Es un poco troll ¿Sabes? El mapa ese de Duay Pero bueno Eso no lo he visto Ay, lo fallo Pero que sigue Que los mapeados nuevos Tienes tanto guapos Es que Al final eso tenía que ser contenido Que tenían hecho ya anteriormente Y ya dijeron No, no, no Esto no da lugar Saca los mapas originales Si, si, si Joder, macho No me dejes salir de aquí Me tienen encerradísimo Estás tú por medio, ¿no? Te ayudo Estoy aquí Super chillin' druskis Estoy aquí un poquito ¡Madre mía! ¡Cómo me muevo! Toma, otra Bessart Es que así me hago una 5-0, ¿eh? Por la tontería Joder, hitmarker, polla Por favor, cuando quede la partida Escribe les un Easi No tengo el teclado, tío Si eso lo pondría Ya sé que soy toxico el primero Encantado de la vida, ¿eh? De ponerles un Easi Pero No, yo no juego clau Bueno, juego clau Para tirar rachas Y ponerme placas Pero de normal, ¿no? Yo juego clau únicamente Para meterme placas Sí, eso Para meterme placas Hostia, he hecho unos cuantos punteles ¿Sale Miquelka? ¿O mató a alguien? Yo no he matado Hasta la llago Voy a escribir ¿Quién es el que estaba llorando? No me acuerdo Voy a poner un EZ El Jimenez89 ¿Esta es la partida? No, se apela el cable A apela el cable Pero Le voy a invitar al grupo I solo I solo I solo I solo ¡Suscríbete!